Música Cuando tienes que volver a mí A veces pienso que nunca detrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me llevas al final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor, divino Cuando tienes que volver A mí El dolor me suelta y lo soportó Porque sufro pensando en su dolor Quiero verte, verte, verte y besarte Y entregarme todo mi corazón Música Ay amor, divino Cuando tienes que volver a mí El dolor me suelta y lo soportó Porque sufro pensando en su dolor Quiero verte, verte, verte y besarte Y entregarme todo mi corazón Música 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 Música